La escuela primaria de Springfield corre grave peligro. Un grupo de matones planea hacer estallar un dispositivo durante un gran evento. Así que el equipo de fuerzas especiales deberá hacer todo lo necesario para detenerlos, incluso si deben recurrir a la violencia. Voy a trapear su sangre desde adentro. El episodio se titula 24 minutos y es por completo una parodia de la serie de televisión 24. Así arranca tal cual. Los Simpsons En episodios anteriores de 24, perdón, de Los Simpsons. Simmour le presenta a su equipo el arma más moderna contra la lucha contra el mal comportamiento. UCT, unidad contra Truanis. Ese Willy no pierde el tiempo. Nelson no respeta a Dades y el pobre Rafita no le hacía daño a nadie. A medida que el episodio se va desarrollando, presente de una ligera descripción de cada personaje. Por ejemplo, Lisa Simpson, jefe de vigilantes, ama a los ponis y odia a los farsantes. La cámara de sexto grado muestra tres pupitres vacíos. Uno con un mensaje de Skinner apesta. Es Simmour Skinner, director e hijo de mamá. Los ayudantes han encontrado a los estudiantes faltantes. A estos los presentan como torpe, tonto e inepto. De pronto pasamos a la planta nuclear de Springfield, disponible para bodas. Hay una emergencia. Se dirigen contra un producto contaminado, que es el yogur de Homero Simpson. Usuario de cajeros automáticos y padre de voto de dos. ¿Quién sabe con qué hijo no es de voto? Colocan el producto en un maletín y su jefe lo ordena llevárselo lejos. Por otro lado, en la escuela primaria, un jovencillo hace una obra de arte con la imagen del director, pidiendo que lo pongan en una salchicha. Cuando lo encuentre, inicia una persecución. El pibe es Bart Simpson. Dos meses sobrio. Lástima que se le acabe el producto. Cae directito en detención. Por otro lado, su madre la anda lavando la ropita. La encuentra una navaja, un muñequito de su padre, unos cerillos y un folleto de una venta de pasteles en la escuela. Pa' hoy mismito, a las 3 de la tarde. Matt Simpson, desempleada. Con tan poco tiempo, tendrá que armarse un pastel. Lo que sigue sucede entre las 2.34 y las 3.04 pm. Homero lleva el maletín a la tienda de Apu. Quiere regresar un yogur con el que no está completamente satisfecho. No puede ser. Si un pez muerto y un vagabundo estuvieran en un bebé y el bebé vomitara y un perro se comiera el vómitos. Esto huele como el trasero de ese perro. Le dará cualquier otro yogur, pero que se lleve su apestosidad. Ahí va entrando el trío, planeando escupir en las cafeteras. Milhouse manda la información a la base. Tienen acceso a las cámaras de seguridad. Cuando ven el táxico yogur, Jimbo menciona que es lo que han estado buscando. Así que se lo llevan. Y Doll resolviendo crucigramas. La indicación para Milhouse es llevarlos a la UCT. Si es que no sale vivo de esta, hay una carta en su casillero que quiere que Lisa lea. Pero ya todos la leyeron. Pinches vatos, no respetan la propiedad privada. Lisa le ordena mantener su posición. Algo no cuadra. Ignoraron el tabaco para masticar y la murraya, para solo tomar el yogur. Hay que averiguar por qué. Debe seguirlos. Pide permiso para comprar un pie que le dé energía. Pero permiso denegado. Destruyen su comunicador y va por el contenedor. Hay que pensar qué hacer con el gordo. ¡Ja chinga! Él no está muy flaquito que digamos. Así que por Cicón, igual va la basura. Los encierran y los mandan a rodar. Al menos pasan por el autolavado. Andan relucientes. Sin embargo, Milhouse tiene miedo. Debe aceptar que se han convertido en basura. Lo han perdido. Ahí va otro. Ya no les quedan agentes de campo vivos. Esos no parecen ser opción. Solo hay un agente que puede enfrentarse a esos matones. Mi hermano. Muerte antes que tarea. Marjorie se esfuerza para en esta ocasión llevarse el oro y no el tercer lugar. Pero se le han acabado las pasas. A los niños les encantan las pasas. Sí, claro. Cómo no. Mientras tanto, el agente Barto menciona sus condiciones. Pide inmunidad completa a sus bromas pasadas y futuras a cambio de su cooperación. Además, deben enseñarle un insulto que todavía no conozca. Lo rechaza rotundamente. Hasta que le hace recordar la venta de pasteles. Ese evento proporciona el 90% de los fondos escolares. Por lo que debe aceptar. Ahí le va la palabrota. Para la misión necesita algo con ruedas. Sí, tal vez le pueda conseguir una bicicleta. Pero qué rayos. Le llevó las llaves del auto. En cuanto a los matones, están creando una bomba apestosa con asquerosos ingredientes. Lleva animal atropellado. Seis semanas de flatulencias embotelladas. Placenta de comadreja. Otras cosillas. Y el envase de yogur putrefacto. Es momento de colocarse las máscaras. De pronto entra la madre de Jimbo. Para avisar que va al banco. Ponte una blusa, mamá. Ya vieron tus implantes. Te ves bien, Karol. Toman una pequeña muestra para colocar en la jaula del hámster. A la vez, otros acontecimientos se llevan a cabo en la ciudad. Yendo al de la pelea azul que se anda agarrando de las greñas con la desgraciada Helen. Vemos que le ha ganado las pasas. Aunque no se quedará así. Bart maneja a casa de Jimbo. Marjorie ha conseguido sus pasas. El bote de basura está por ser impactado. Aunque no por el tren. Por el autobús escolar. Jimbo está por hacer otra prueba. Que Otto jamás verá. Le coloca una gotita en la jaula. Provocando que el sujeto de pruebas intente huir. Y finalmente estire la pata. Están por convertir a la escuela primaria de Springfield en la escuela más apestosa. Al ver esto, Barty pasa el dato a la base. Tal vez pueda detenerlos. Pero necesita un plano de la casa de Jimbo. Lo bueno es que hizo un dibujo de su casa en segundo grado. Lo malo es que parecen dibujos hechos por un niño de primaria. Ah, esperen. Si es un niño de primaria. ¿Qué exigente andan con el pibe? Ahora una reveladora revelación. Martin es un soplón. Le da el pitazo a Jimbo de que ha sido descubierto. Pinches planos mal hechos. No encuentra la montaña rusa. Ni el tanque de tiburones. Escucha un ruido en el sótano. Saca su arma. Y se acerca lentamente. Sin embargo los truanes ya se han ido. Solo le queda reportar a un hombre herido. No más que la señal se cruza con Jack Bauer. Y quiere saber quién está del otro lado de la línea. Ameth Yasno. Chloe, averigua lo que puedas sobre Ameth Yasno. Es un chiste, te pusieron una trampa. Como el pastel tiene que estar en chinga, lo pasa de 20 minutos a 300 grados, a 5 minutos a 1200 grados. Lo que resulta ser muy, muy mala idea. Pobre ayudante de Santa. El pastel queda chamuscado y solamente tiene unos minutitos. Chancecito con el glaseado color rosa se pueda disimular. En tanto, Mery y Milhouse siguen viajando en el contenedor de basura. Al homo ya se le durmió la retaguardia de tanta vibración. Milagrosamente chocan contra el bar de Moe y se abre la cubierta. Que lo espere tantito. Va por una cheve. Se encuentra a Moe leyendo cómo ser su propio dentista. Es momento de poner manos a la obra. Ave María, dame puntería. Se les fueron las ganas de tomar. Le pregunta al pibito qué quiere hacer. Y pues abre una venta de pasteles en la escuela. Así que para allá van en la vieja Betsy. Su siempre confiable medio de transporte. En el UCT, debido al gran peligro que corre la escuela, Lisa propone cancelar la venta de pasteles. Pero el superintendente Chalmers no estaría feliz de oírlo. ¡Ah chinga! En chinga entra. ¿Oír qué? Que la proyección de venta de pasteles es altísima. ¡Ah qué feliz estado oírlo! Se ve que no lo conoce. Lisa le ordena a Martin hacer un rastreo en las cámaras de seguridad de la escuela. ¡Ahí va! Elige a la persona perfecta. Al perfecto traidor. Rápidamente los encuentra junto a la bomba apestosa. No puede dejar que nadie lo vea. Disimula un poco. Y paralelamente Marjorie lleva el pastel. Homero se traslada con Milhouse. Y Barty lleva a Rafita en el auto. El parvea a la policía. Así que deben disimular. ¿Una oficial? Buenas tardes señora. ¡Ah! Ya da una mujer en un contenedor. Están a menos de 5 minutos para el gran evento. Homero le cuesta un poquito estacionarse. Pero lo logra. Lástima que el carajito no puede salir. El desmadre de Maggie provoca que a su madre se le caiga el pastel. Nada que no se pueda solucionar. Los truanes entran al cuarto de ventilación. Están por arruinar la venta de pasteles. Adolescentes. En el escondite de Willy. Voy a trapear su sangre desde adentro. ¡Ah! En la lucha accidentalmente. Activan la alarma de incendios. Rápidamente Martin se ofrece como voluntario. Para ir a investigar. Pero luego se lo toma con mucha calma y cantando. Hasta les da los buenos días a Nelson. Y Nelson a él. Alguien que les avise que ya es de tarde. Al ver lo que sucede. Barty lo enfrenta. Quiere saber por qué no le hizo nada. Responde que la canción era pegajosa. Pero no es la respuesta que quería. Le comunica Lisa que tiene un topo entre los suyos. Le dirá el nombre. No tiene mucho tiempo. Así que le dirá de inmediato su nombre. Que se prepare para saber su nombre. Su nombre es... Falta, salta, salta conmigo. Faltan solo dos minutos para que inicie la venta de pasteles. Esos cuadros de arroz le parecen muy sencillos a Homero. A su vez, Barty y Willy han sido capturados. Martin cumplió su parte del trato. Quiere que liberen a sus amigas. Su granja de hormigas. Están casi todas. Falta Phobos. Decidió unirse al mal. Activan la bomba con cronómetro de tres minutos. Un minutito pasado de las tres. Y los dejan encerrados. No dan tiempo al arrepentimiento. Se activa la ventilación que en su interior guarda. Libros de historia de los 50. Muy racistas. Libros de historia de los 90. No lo suficientemente racistas. A Uther. Y a la maestra Hoover con el ayudante de Santa. Para luego llegar al evento. Nadie le compra pastel de pasas a la pobre Marge. Ni siquiera a su esposo. Solo llega a pedirle dinero. Pero ya le dio 10. Reclama que las otras mamás le dieron 20 a sus esposos. Pero estos no andan sucios por haber peleado. Es que no tuvo opción. Lenny dijo que su papá era Hulk Hogan. Y no es cierto. Bueno, y le van 5. Pero que deje de estar molestando. A como puede, Bart. Se comunica con su hermana. Y a penitas con la lengüita. Le manda una fotografía de la bomba. Es una unidad de dispersión de olor clase 5. Deben apagar el ventilador. Al ver una tubería. Le pregunta a Willy qué es. Es la válvula principal del sistema de recirculación de agua de salchichas. Hay más de 30 años de cerro de salchichas ahí. Con esa información le pide a su hermana hacer correr el agua. Con eso el ventilador hará corto. Pero si lo hacen, ellos se ahogarán. Seymour no se puede arriesgar a que el supervisor lo descubra. Descubrir qué? Que la prensa en la venta de pasteles es muy positiva. Le dio otro susto. Sus equivocaciones irán al registro permanente. Sin evaluar más opciones, toma la llave. Y libera el agua. La habitación comienza a hundirse. Irán hacia el ventilador. Al que le acaba de afilar las aspas. Muy cerca. Martin se lamenta de haber traicionado a los suyos. Se coloca a su banda. Ha defraudado su honor. Solo tiene una salida. Salta conmigo. Mi cielo. Willy tiene una idea. Que Bartolo atasque las aspas con su cuerpo. Mejor se va por el fondo. Va a una ventanita con vista al auditorio. Mel grita que es una ventana a la tumba acuática de un niño. Que no se preocupen. Korgori lo va a liberar. Desafortunadamente. O mejor dicho. Afortunadamente. El vidrio es a prueba de balas. Pero no de pastelazos. Marjorie realiza un lanzamiento que libera a su hijo. E igual a la bomba. Homero cree que es un termo. Que marca las tazas de café que contiene. Hasta que su hija le grita que es una bomba. A chingar. Que mejor la agarre ella. Muy convenientemente tiene un gran botón. De cancelación de emergencia. Lo raro es que cambió de formato. En fin. Lo ha logrado. Se evitó una crisis. Aunque creo que fue peor. Le da el crédito a Lisa. Así que Bart pega el grito. Casi muere al igual que Willy. Solo que si quiere petatearse. Prefiere eso. A tener que limpiar todo ese desmadre. Marjorie desata a su criatura. La alegra que esté bien. Y homero la alegra que tenga sabor a salchicha. De pronto llega Jack Bauer. Felicitando a Lisa. ¿Y yo qué? Hace unos minutos. Le hizo una molesta broma. Por lo que retiró a los agentes de campo. De otros casos. Solo para rastrearlo. Y llevarlo ante la justicia. Fue una decisión difícil. Pero creo que fue la correcta. Espero que el video te haya gustado. Este episodio cuenta con una calificación de 8.1. Y ganó el premio ENI 2008. A Mejor Guión en una producción televisiva animada. Escríbeme en los comentarios que te ha parecido. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. Ahora les diré que por ver este canal erigillo. Todos se irán al infierno. Suscríbete. Da like. Y comparte este video. ¿O si no?